Javier Milley es un populista de derecha. Es una persona que si tuviera poder sería peligroso. La verdad que es hombre de la temoriza. Él que ha sido ministro del quicerismo, ha sido ministro de producción en la provincia de Buenos Aires con el quicerismo, ha sido presidente del Banco de Provincia con el quicerismo, él que ha sido ministro de economía de la señora Cristina Fernández de Kirchner y dejó al país al borde de una guerra social con la 125. ¿Qué ese muchacho me diga que yo soy un peligro? Ay, la verdad que debo ser muy peligroso. Y la verdad, ¿saben qué? Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política chorra parasitaria e inútil que le está arruinando la vida a la Argentina porque yo vine a cortar con privilegios como los que él tanto le gusta.